El cuarto seminario internacional de lechería 2024 contará con un experimentado panel de disertantes de primerísimo nivel y con trascendencia nacional e internacional. Cada uno de los ocho bloques pertenecientes a las charlas nos ofrecerán una amplitud de miradas y enfoques que permitirán ampliar nuestros conocimientos y experiencias con respecto a la realidad del sector lechero. Venir a compartir con nosotros este espacio único, independiente, de debates, de diálogos, de conclusiones. Inscrevite en nuestro sitio web. La inscripción es libre y gratuita. Los pubos son limitados. Te esperamos el 13 de junio en la Sociedad Rural de Rafaela. ¡Gracias!